Saludos Puerto Rico, saludos a todo el mundo, Junior Muñiz les saluda desde acá, desde Yauco, estas son tus noticias hoy, vamos con las informaciones inmediatamente, dos pescadores No salen del asombro, estando haciendo su trabajo de pesca, se encuentran con un macabro escenario Dentro de un bolso, dentro de un saco, dentro de un depósito, había nada más y nada menos Que la cabeza de un ser humano, uno de ellos dijo que quería salir corriendo del lugar Vamos inmediatamente con esa nota que nos parece súper interesante Hayan cabeza dentro de un bolso de tela en toa alta El servicio del Instituto de Ciencias Forenses está buscando, investigando a quién pertenece esa cabeza Se envió al Instituto de Ciencias Forenses, a la esposa de un hombre, un hombre que está desaparecido hace unas semanas Para su identificación y así descartar o corroborar, si lamentablemente se trata de la misma persona Señoras y señores, esta cabeza humana fue localizada esta mañana por varios pescadores Que se encontraban en un afluente del río La Plata en el kilómetro 2.4 Esto es en la carretera 827 del barrio Ortiz de Toa Alta La llamada de alerta se recibió a las 9.23 de esta mañana Tras unos pescadores tirar la caña y sentir que arrastraba una carga pesada Cubierta por una camiseta al traerlo a la orilla Se percataron que dentro del bolso de tela gruesa color negro similar al que se usan en las lavanderías Estaba esta cabeza, por su parte el coronel Roberto Rivera Miranda Comisionado auxiliar de investigaciones criminales corroboró que la aparenta que la misma presenta un impacto de balas Señoras y señores, personal de manejo de emergencias realizaron un recorrido en unos botes por el río Pero no encontraron otros restos humanos Según comentó Rivera Miranda, la otra bolsa que se encontró al lado de la carretera Tenía restos, pero eran restos de animales Se localizó a la esposa de un hombre que fue reportado desaparecido hace unas semanas Que tiene características similares Por lo que se instruyó para que se acude al Instituto de Ciencias Forenses para fines de identificación La División de Homicidios de Bayamón y la Fiscal Ruth González Investigan estos hechos Señoras y señores, definitivamente macabro este hallazgo de estos pescadores Hoy, mientras hacían sus labores de pesca Lamentablemente, vamos a ver, no se ha dado con el resto del cuerpo Vamos a ver a quién pertenece esta parte de esta cabeza Que es parte de un cuerpo de un hombre, se presume Por otro lado, se entregó finalmente el joven que ocasionó el accidente En el que la jovencita de 21 años murió Este se fue a la huida el día del accidente Eso fue la semana pasada, el conductor implicado del accidente de tránsito Que ocurrió la semana pasada en Vega Baja Donde murió esta joven de nombre Lara Camila González Y posteriormente se fue de la escena Llegó en la tarde de hoy hasta el cuartel de Manatí Donde fue citado por las autoridades junto a su abogado En una entrevista con los medios de comunicación a su salida Una entrevista improvisada, ¿no? Salió y le hicieron varias preguntas El licenciado Juan Ricardo Ojeda Quien representa a Melvin Camilo Matius Medina Aseguró que son falsas las alegaciones De que se ha realizado a través de las redes sociales Y que el sujeto no tuvo accidente anterior A lo ocurrido la semana pasada De mismo modo aseguró que su cliente nunca intentó irse Del país ni estaba huyendo de la justicia El licenciado indicó que por el momento Esperarán la citación por parte de la Fiscalía En el transcurso del caso Por su parte, el Teniente Coronel Roberto Rivera Director Auxiliar de Investigaciones Criminales De la Policía de Puerto Rico Confirmó que Matius Medina es sospechoso en el caso Y estará consultando para la erradicación De los cargos correspondientes Él dice que no huyó Pero la realidad es que se fue del lugar de los hechos Él abandonó el lugar y abandonó el carro Nosotros ya el viernes nos habíamos comunicado Y se había pautado una fecha para hoy Expresó Rivera en una entrevista A las afueras del cuartel de la policía El accidente se ha calificado como un hit and run Ocurrido el pasado jueves 7 de septiembre Donde según la información prevista Por el negociado de la policía La joven se encontraba en el asiento posterior del vehículo Ford Mustang color blanco 2013 Cuando el conductor del vehículo Iba a exceso de velocidad Impactó un poste Y varios bancos de cemento del negocio La Playa O para la Playa Ubicado en la carretera 686 Del barrio Yeguava De Vega Baja La joven salió expulsada del vehículo Muriendo por el impacto Y por las heridas sufridas En ese accidente Hoy finalmente llega A enfrentar la justicia El joven que se presume Abandonó la escena Aunque su abogado diga lo contrario Dicen que estaba intentando huir del país Y es hijo de un prominente médico Que según se dice Lo ocultó durante todo el fin de semana Y no fue hasta hoy Que comparece ante las autoridades De la policía de Puerto Rico Señoras y señores En otras informaciones Esta noche también se podría ir la luz Por problemas de generación Nuevamente Tenemos problemas de generación Debido a los trabajos de reparación Que continúan en la unidad de generación De la central Costa Sur La empresa Genera PR Solicitó nuevamente a sus clientes Moderación en el consumo De energía en horas de la noche Los trabajos de reparación De la unidad 6 De la central Costa Sur Comenzaron el pasado viernes Y continúan las labores De reparación De la unidad 6 De la central Debido a estos trabajos Podremos estar enfrentando Limitaciones en capacidad Disponible de generación Así lo anunció En las redes sociales Genera PR Exhortamos prudencia Con el consumo energético Durante las horas pico de la noche Que son entre 6 de la tarde Y 9 de la noche Por su parte Luma Energy adelantó Que debido a los trabajos En las instalaciones de generación Algunos clientes Pudieran experimentar Interrupciones en el servicio En los próximos días No solamente hoy Añadió que para evitar Interrupciones adicionales Deben reducir el consumo energético De ser posible A las 6 y 30 de la noche Sobre 6 mil clientes Ya estaban sin luz Siendo Caguas La región más afectada Con 1.630 abonados Sin el servicio Se continúa Trabajando en la central Costa Sur Por otro lado El departamento del DACO Está alertando Sebró un fraude Que están haciendo Utilizando al Banco Popular Como carnava Envían este correo electrónico Que ustedes pueden ver allí Este es un correo electrónico Enviado como si fuera Oficial del Banco Popular Usted no abra ese correo electrónico Vamos a la información Inmediatamente El departamento de asuntos Del consumidor Alertó a las personas A tener Mucho cuidado Con la nueva modalidad De fraude Que involucra mensajes De correo electrónico Que aparentan ser enviados Por el Banco Popular De Puerto Rico Vamos a poncharlos nuevamente Para que usted pueda ver Si usted recibe Este tipo de correo No lo abra Tan sencillo como eso No lo abra Entonces Se están utilizando Al banco El esquema detectado Con las transferencias Electrónicas Fraudulentas Por lo que Para que las personas Puedan resolver Las irregularidades Y resolver el problema Le piden que pulsen Un enlace El cual Redirige al consumidor A una solicitud De información personal Que luego utilizan Para cometer El delito Nuevamente Hemos visto Que los esquemas Para defraudar Al consumidor Cada vez son más ingeniosos Y refinados Recientemente Personal de nuestra unidad Para la detección De esquemas fraudulentos Contra el consumidor Identificó Una estructura Diseñada Para adquirir Datos personales De consumidores Con el fin De utilizarlos Para actos ilegales Así lo dijo La secretaria interina Del Daco Lisonet González Ruiz El Daco Está diciendo Cuidado Con este pescaíto De fraude Utilizando como carnada Un correo electrónico Que parece Es idéntico Al que le envía El correo El Banco Popular Pero El Banco Popular Nunca envía Este tipo De solicitud De información personal A sus clientes Margot Señoras y señores Margot Si La tormenta Que iba detrás De Lee Se convierte Hoy en huracán Categoría 1 Con vientos De 75 millas Por hora Y nos reiteramos En que es que Esta agua Del mar Del Atlántico De océano Atlántico Está caliente Es gasolina Para las tormentas Y los huracanes Tormenta tropical Margot Se convirtió Esta tarde En el quinto huracán Formado En el océano Atlántico Del 2023 Alcanzando Vientos De 75 millas Por hora Con ráfagas Más fuertes Válido El centro Nacional De huracanes En Miami En su boletín De las 5 El centro Del ciclón Estaba localizado Cerca de la latitud 27.0 Grados norte Longitud 39.8 Grados oeste Margot Se está moviendo Hacia el norte Cerca de 10 millas Por hora En su informe La entidad federal Indica que al momento No hay vigilancia Ni avisos costeros En efecto Se prevé Que el fenómeno Atmosférico Que se encuentra A 1265 millas De las islas De Cabo Verde Tenga un Fortalecimiento adicional Durante las próximas 48 horas De hecho Los vientos Fuera del centro Se extienden 15 millas Y vientos De fuerza De tormenta Se extienden 125 millas La presión Mínima Es de 988 Milibar El centro Nacional Está monitoreando Otras dos áreas De interés Una de ellas Es la onda Tropical Una onda Tropical Con 60% De posibilidad De desarrollo A 7 días Se está vigilando Junto con Una baja Presión En el Atlántico Pero está A 7 días De distancia De nuestras costas De nuestro país Y de nuestra área Y se presume Que irán al norte Como ocurrió Con Lee Por otro lado El astronauta Frank Rubio Marca un nuevo Récord En la NASA Marcó Marcó Récord En su tiempo En el espacio Se trata Del estadounidense De origen Salvadoreño Frank Rubio Sobrepasó En el día de hoy En la estación Internacional El récord De 355 días Lleva un año Allá 355 días Consecutivos 3 horas Y 45 minutos De permanencia En el espacio Y logró así Una nueva marca Para un astronauta De la agencia Espacial Estadounidense NASA Enhorabuena Enhorabuena Para Frank Rubio Ese récord Está en manos De Marc Van Dijie Que desde el 30 De marzo Del 2022 Había entablado Esa marca Entretanto El periodo Más prolongado De permanencia De un ser humano En el espacio Lo tiene El cosmonauta Valery Paliakov Que tiene Y estuvo 437 días A bordo De la estación Mir Entre el 1994 Y el 1995 Rubio De apenas 47 años Retornó A tierra El retorno De Rubio Está programado Para el 27 de septiembre De modo Que pronto Será el Primer Estadounidense Y uno De los Solos Siete Personas Que haya Pasado Un año O más En el espacio Con una Permanencia De 371 Días 365 Y alcanza 371 Días En el espacio Frank Rubio Confirman Que Kim Jong Un El primer Ministro De Corea Del Norte Partió Hacia Rusia Para reunirse Con Vladimir Putin El líder De Corea Del Norte Kim Jong Un Ha Partido Hacia Rusia Donde Se espera Que mantenga Una Inusual Reunión Con El presidente Ruso Vladimir Putin Lo que Ha Desatado La Preocupación Del occidente Sobre Un posible Acuerdo De armas Para 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 la Guerra De Moscú En Ucrania La Agencia Noticioso Oficial Corea Del Norte Dijo El martes Que Kim Abordó Su tren Personal Desde la Capital Pyongyang El domingo Por la tarde Y que estaba Acompañado Por miembros No especificados Del partido Gobernante El gobierno Y el ejército De ese País Señoras y señores A que va Kim John Un De que hablará Con Este señor Veremos a ver Que pasa Señoras y señores Gracias por Su Fiel Conexión Con nosotros Los invitamos A que nos sigan Y que le den like Compartan Se suscriban A nuestro canal De youtube Siempre Dándole Tilín Tilín A la campanita Para que Le salgan Sus actualizaciones Tilín Tilín A la campanita Para sus Actualizaciones En youtube Y síganos En todas Las redes Sociales Bajo el Nombre Los Dijo JR Gracias A nuestros Patrocinadores